A pesar de la oportunidad de unirse a la plataforma DidiTaxi, los operadores de vehículos de servicio público han mostrado una respuesta limitada, manteniendo su preferencia por los grupos de WhatsApp como una alternativa para brindar sus servicios. Julio Castilla Zapata, secretario general del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, El Sucha, explicó que la introducción de plataformas digitales en el sector de transporte de taxi ha sido un tema ampliamente debatido en diversas ciudades y regiones. Estas plataformas ofrecen la posibilidad de modernizar el servicio de taxi, así como también mejorar la eficiencia y brindar opciones más convenientes para los usuarios. Sin embargo, la transición hacia estas plataformas puede encontrar resistencia debido a una variedad de factores, entre ellos la falta de datos móviles en los teléfonos celulares de los operadores, además del arraigo a no querer evolucionar en la tecnología. Pues la invitación sigue firme para todos los compañeros que quieran pertenecer a la plataforma Didi, en las próximas semanas ya se va a abrir la plataforma para la ciudadanía, para que ya puedan pedir su servicio en esta plataforma Didi Taxi. Se pueden seguir los compañeros que quieran pertenecer, pueden venir con toda confianza aquí a su sindicato, horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Secretaría General. Se pueden seguir dando de alta, estamos dando de alta, el único requisito que el carro tenga en óptimas condiciones interiores y exteriores, en el operador que tenga su gafet y la póliza del seguro del vehículo. Son los documentos principales, licencia vigente para poderse dar de alta. Reconoció que a pesar de la propuesta de Didi Taxi, muchos operadores de vehículos de servicio público todavía prefieren brindar sus servicios a través de estos grupos de WhatsApp. Esta resistencia puede estar relacionada con la comodidad y la familiaridad que tienen con los métodos tradicionales de comunicación y solicitud de servicios. También podría haber preocupación sobre los requisitos de inscripción y los posibles cambios en la dinámica del trabajo. Para Notivision César Castilla.